Buenos días a todas y a todos. Yo también voy a ser breve, creo que no hace falta explicarlo ya mucho más. Queda una semana para las elecciones. Iba a decir una semana y dos telediarios, no, queda una semana y dos debates para que vayamos a votar. Y hoy y mañana son días de encuestas, de que aparecen las encuestas, qué va a pasar, y la verdad que no nos dan mal, pero con las encuestas dos cosas. Una, cuidado, no nos vayamos a confiar y nos pase como en Andalucía, que todo el mundo daba por hecho que gobernaban los socialistas, se quedaron en casa y acabó gobernando la derecha con la extrema derecha. Y lo segundo, con las encuestas nos tiene que pasar otra cosa, que tenemos que salir a mejorarlas. Si nos van bien, tenemos que ir mejor. Porque también nos dicen las encuestas que todavía hay mucho indeciso. Bueno, pues algunas cosas para los indecisos. El domingo, cuando vayáis a coger la papeleta para votar, tener en cuenta que hay una papeleta, que es la papeleta del Puño y la Rosa, la papeleta del Partido Socialista de Euskadi, que directamente consigue que haya un gobierno socialista en España. Y hay otras papeletas que dicen que quieren influir en ese gobierno, que quieren condicionarlo, que quieren frenar a la derecha, ya, pero a veces esas papeletas con buena voluntad lo que consiguen es que haya un gobierno de la derecha y de la extrema derecha. Por lo tanto, solo hay una papeleta para impedir que gobierne la extrema derecha en este país y para que haya un gobierno liderado con Pedro Sánchez, la del Partido Socialista de Euskadi. Solo una. Y veréis, las diferencias son que con esa papeleta socialista, un gobierno socialista ha subido y subirá las pensiones por encima del IPC para que permanentemente ganen poder adquisitivo. Con esa papeleta socialista se va a pelear, se va a luchar y se va a conseguir la sostenibilidad del sistema público de pensiones, porque es nuestro compromiso. Con la otra papeleta, la del gobierno de la derecha, ya veíamos cómo se subían las pensiones el 0,25%, menos de lo que costaba la carta que llegaba a la gente para anunciarlo, con la que las pensiones perdían permanentemente poder adquisitivo. Y como decía Chema, ya están pensando no en cómo se sostiene el sistema público, sino en cómo se privatiza y cómo se recorta. La cuestión que decía el experto económico del Partido Popular era si se recortaban el 30, el 40 o el 50%. Esa es la diferencia. Con la papeleta socialista se ha subido el salario mínimo, la mayor subida de la historia, hasta 900 euros. Con esa papeleta se derogará la reforma laboral que ha hecho que en este país haya siete millones de trabajadores y de trabajadoras pobres. Es decir, que se sacrifican, que se esfuerzan, pero que no llegan a fin de mes. Con esa papeleta se ha recuperado la prestación por desempleo para los desempleados mayores de 52 años. Con la otra papeleta se opusieron a la subida del salario mínimo. La otra papeleta puso en marcha esa reforma laboral que permitió que hubiera contratos en este país cercanos a la explotación y salarios de miseria. La papeleta socialista cree en la igualdad y legisla para la igualdad. Para que a igual trabajo, igual salario. Para romper los techos de cristal y los suelos pegajosos. Legisla para aumentar los permisos de paternidad. Para recuperar la cotización a la seguridad social de las cuidadoras, que inmensamente son mujeres de las cuidadoras, de los dependientes. Y legisla para que solo sí, sea sí. La otra papeleta, la de la derecha, cada vez que ha habido un avance en igualdad, ha votado en contra. E incluso ha recurrido las leyes al Tribunal Constitucional para que no se apliquen. Esa papeleta paralizó la ley de dependencia. Y como decía Chema, me da hasta vergüenza decir lo que piensan de que solo sí es sí. Me da vergüenza que haya mujeres como Cayetana que ni cree en la igualdad ni en la lucha contra la violencia machista. La papeleta socialista cree en la memoria y en la dignidad en este país. Cree que para cerrar las heridas aún abiertas, todo el mundo tiene derecho a encontrar los restos de sus familiares, muchos de los cuales siguen en las cunetas de este país para honrarlos con dignidad. Cree esa papeleta que un dictador no puede ser ensalzado en un monumento. La otra papeleta cree lo contrario. Nos vuelven a hacer el discurso de los vencedores y nos vuelven a disculpar al dictador. La papeleta socialista depende una fiscalidad, depende, defiende una fiscalidad justa y progresiva. Quien más tiene, que más pague. Y quien más necesite, que más reciba. Y esos son los recursos a través de esa fiscalidad que utilizamos para que haya una sanidad pública y una educación pública y unas pensiones públicas y que haya infraestructuras y políticas sociales en este país. Ellos creen, y lo han dicho así textualmente, que los ricos están discriminados fiscalmente en España. Pobrecitos. Y que por lo tanto tienen que pagar menos impuestos. O no pagarlos, como directamente está pasando en Andalucía ya, los que heredan más de un millón de euros ya no tienen que pagar impuestos. Claro, como eso hace que no haya recursos en la administración pública, ¿qué buscan? Privatizar la sanidad y la educación y las pensiones y las políticas sociales. Es decir, quieren que sus amigos hagan negocio privado con las necesidades públicas. Ellos creen que cuanto más grandes sean las banderas en que se envuelven, más patriotas son. Y nosotros creemos que nuestro país no se define ni por las banderas ni por los signos, sino por los principios, por los valores y que la decencia de un país se mide en que no deja a nadie tirado en la cuneta de la marginación, de la pobreza o de la exclusión. Nuestra papeleta sirve para que la política resuelva problemas, para que la política sirva para dialogar y para entenderse con los que piensan de manera distinta y así hacer un país en el que quepamos todos. Su papeleta hemos visto, como decía Chema, que sirve solo para insultar, para considerar al que piensa distinto el enemigo y así hacer un país en el que solo caben los suyos. Ellos, ya sin ningún tipo de vergüenza, apuestan por una España centralista y centralizada. Apuestan por uniformarnos a todos, por cargarse el autogobierno que permite la gestión de la diversidad aquí en Euskadi. Con la papeleta socialista, el gobierno de España y el gobierno vasco se han sentado para desarrollar el estatuto de Guernica, para reconocer la diversidad de nuestro país, para reconocer que aun siendo distintos tenemos derechos y libertades y oportunidades iguales. Solo he puesto algunos ejemplos y fijaros qué diferencias hay entre una papeleta y las otras. Entre la que consigue directamente que haya un gobierno socialista y la que hacen que pueda gobernar la derecha con la extrema derecha en este país. Y en Euskadi esto se está entendiendo. No solo porque lo digan las encuestas, sino porque se nota en la calle cuando hacemos la campaña. Tenemos la oportunidad real de volver a ser la primera fuerza en Euskadi. De recuperar el liderazgo de una sociedad vasca que no quiere ni por activa ni por pasiva que gobierne esa derecha. Y que por eso no va a ser indiferente y se va a movilizar hasta el último día y hasta el último rincón del país vasco. Una sociedad vasca que quiere formar parte del nuevo tiempo que abre la papeleta socialista. Y que sabe que la única forma de garantizar que Pedro Sánchez siga transitando por ese camino de avance que abrió hace diez meses es votar al Partido Socialista. Berriz ere, marchan gaude. Berriz ere, aurrera. Egunak pasa ala, gero eta indartxoagoa gaude. Eta Euskadi nere, hautezkundeak irabasteko aukera dugu. Euskadi nere, hautezkundeak irabasteko aukera. Eta posible ginn behar dugu. Posible ginn behar dugu zue. Vamos a hacer que pase. Está en nuestra mano. El voto es nuestro poder y lo vamos a usar. No queremos tener que lamentar nada el lunes, después de las votaciones. Queremos actuar el domingo. Y si queremos que haya un gobierno socialista, dice el lema, haz que pase. No, no, coge la papeleta socialista y métela en la urna. Es que recasco.